Ayer te vi solita Esa carita bonita Te hablo que mamacita Estás provocándome Aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con algo aquel Que de puta gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo Fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste minifalda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir No paga imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te pongo caliente y todo el cuerpo guarda Guarda Te pongo caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote, por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Te pones caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote, por el entrano Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imagino sin ropa Te mentiría si no estoy loco por darte Con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imagino sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Rap por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el bobo que Que no quitas de mentirmo de besarte Te mentiría si no estoy loca por darte Pu, cu, 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 tulola 顔,顔,顔,顔,顔,顔,顔,顔,顔,顔 Gracias por ver el video.